Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame, dígame usted, coca en los venuas que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Señores, no tengo ni siquiera que ofrecer detalles sobre la masacre que de acuerdo a las informaciones oficiales fue cometida por haitianos en Rancho Manuel Estero Hondo, Isabela, Puerto Plata, pasado fin de semana, en contra del señor Soto Corniel, además una brillante arquitecta y parte de su empleomanía y un ex capataz. Todavía yo no logro entender cómo oficialmente se mantiene la cifra de tres fallecidos cuando son cinco o fueron cinco los fallecidos. Esto lo puedo decir porque tenemos los vínculos directos. Tenemos los vínculos directos con la familia. Ahí está nuestro querido amigo Manuel Núñez Soto, que aquí forma parte de los talentos de Luna TV como coproductor y presentador del programa A Fuego Lento, los sábados, se emite los sábados aquí a las 10 de la mañana, era su sobrino. Los fallecidos fueron cinco, señores. Y el Ministerio Público lo sabe, lo sabe la Policía Nacional, lo sabe la familia, lo sabe la comunidad. Pero el asunto no es cuántos hayan sido los masacrados, degollados por haitianos, sino cuando usted había visto, amable televidente, que ocurriera una tragedia de tal magnitud en un país y que una semana después el Presidente de la República no haya dicho ni siquiera esta boca es mía, ni siquiera para allantar a la familia. Incluso en Estados Unidos, cuando hay un solo fallecido en tragedias de esta magnitud, hasta el Presidente de Estados Unidos hace un comunicado lamentando, mostrando el duelo y comunicando el dolor oficial a la familia. No les resulta sospechoso. Vamos a ver la imagen del Presidente. No es la imagen del Presidente, sino ahí tenemos en esa imagen la casa del Señor a donde ocurrieron los hechos. Ahí está esta residencia campestre en la finca en Rancho Manuel. Casi una semana lleva esto de acontecido y el Presidente de la República no ha dicho esta boca es mía después de un crimen masivo con posibles pinceladas de odio interracial entre ciudadanos de Haití contra ciudadanos de la República Dominicana. Esto coloca al Presidente Abinader en una situación muy difícil, pero lo coloca en una situación de defender aparentemente, aparentemente, pero a veces el silencio habla más que las palabras. ¿Por qué el Presidente no ha dicho esta boca es mía diciendo caramba, el Estado lamenta esta tragedia? Posiblemente el Presidente esté siendo sincero porque posiblemente no le importe y le importen más los destinos de los haitianos que los de su país, que los de los dominicanos, como ha hecho hasta ahora, llenando al país de enfermedades, de crímenes, pero sobre todo dejando que indocumentados desplacen de las maternidades de nuestros hospitales a las dominicanas, dejando que los dominicanos sean desplazados de las salas de emergencia de nuestros hospitales. Y ahora el peor crimen que se le va a pegar a Luis Abinader y al PRM en este gobierno fracasado es haber desplazado a casi un millón de estudiantes de República Dominicana para regalar gratuitamente, con nuestro dinero, nuestros impuestos, las plazas de estudio en las escuelas. Pensando posiblemente que por ahí no viene el año 2024 y que va a pasar posiblemente la peor vergüenza electoral si sigue vendiendo nuestro país a precio de vaca muerta como lo está haciendo hasta el día de hoy. No le luce, señor Presidente. Para nada, no le luce que una semana después de este crimen a usted no le haya importado prácticamente nada y no haya realizado un comunicado oficial. Pero esto le puede servir posiblemente al pueblo dominicano para conocer realmente qué es lo que usted piensa de los dominicanos y a quiénes, a qué pueblo es que usted realmente protege. Pero estamos viéndolo, señor Presidente. Y el pueblo también está viendo a lo que usted se presta y cuál es su actitud de desprecio ante un crimen tan horrendo que prácticamente marcará un antes y un después. Entre la República Dominicana y Haití en lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales. Y si hay alguien que ha tratado de no fomentar odio y no fomentar confrontaciones, soy yo. Nada, por nada del mundo se puede agredir ni a un dominicano, ni a un haitiano, ni a un canadiense. No, señor. Para eso está la ley. Para eso está la Policía Nacional, para eso está la Guardia y para eso está la justicia. No se puede por nada del mundo y mucho menos hacer que otros paguen por delitos ajenos. Entonces, aquí la mayoría de haitianos lo que viene, o si no es huyendo, es a trabajar. Y porque haya de cada mil que aparezcan 10 delincuentes, no tiene que agredirse por nada del mundo a personas que nada tienen que ver con eso. Nosotros no somos fomentadores por nada del mundo de la violencia y mucho menos de la injusticia. Pero, Presidente, su silencio es preocupante y parece cómplice. Parece, pero a usted no le luce como Presidente mostrar definitivamente un desprecio tan grande a la tragedia dominicana. En la frontera, oígalo bien, dice todavía Díaz Morfa, el ministro de Defensa, acólito de Hipólito Mejía, que todo está protegido. Sin embargo, se sigue llenando el país cada vez con más y más indocumentados, entre parturientas, enfermos, contrabando de gasolina y posibles contagios de cólera, seremos exterminados. Y mientras tanto, las autoridades que deben proteger nuestra frontera siguen mintiendo a República Dominicana y permitiendo y haciendo los más jugosos negocios con Haití y a República Dominicana que se la lleve el demonio. Nos van a llenar de cólera. Y miren, por primera vez, posiblemente estoy coincidiendo con el ministro de Salud. Vamos a ver la imagen. El ministro de Salud estuvo en la frontera y allí ha realizado una labor, ha ordenado que se habiliten camas y sueros de rehidratación, procurando y tratando de que no entre o que sea mínimo el impacto del cólera que está azotando de nuevo a Haití y que trate de penetrarlo menos a República Dominicana. Estoy de acuerdo con el ministro, Daniel Rivera, de que van a tratar de llegar aquí a buscar salud, a buscar salvarse. Eso es algo que está más que claro. Si encuentran en la misma frontera camas y sueros de rehidratación, pueden salvarse, ser atendidos ahí, que no es nuestra obligación, pero es peor que se llenen los hospitales y que vengan hacia acá, hacia acá y que la enfermedad se propague. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Daniel Rivera y ha sido una medida que debe ser implementada y mantenida que se atiendan en la misma frontera los posibles casos de cólera y que no penetren al país más hacia el territorio, ya que sería todavía mucho más alto el peligro de contagios. Estamos de acuerdo ahí con el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud de República Dominicana. Ahora estamos de acuerdo con Yelcín Gutiérrez, nuestro control máster en que ha llegado la hora de nosotros despedir. A ustedes, como de costumbre, les agradezco la sintonía de nuestro programa. Dígame usted que Dios Mediante retorna mañana a las 12 y 5 de la tarde cuando culmine la lotería a la primera. Dígame usted aquí en Luna TV. Si Dios quiere, también este programa se remite en diferido pregrabado a las 6.30 de la tarde de hoy y Dios Mediante también retorna a las 9.55 de la noche con la opinión de Carlos Benoit. Por ahora, mi deseo es que permanezcan en sintonía, que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!